¿Qué es el libro de los maestros del corazón? Todo empieza con un e-mail. Todo empieza con un e-mail que recibimos en el ordenador, en el que hay un libro. El libro es 23 maestros del corazón, un salto cuántico en la enseñanza, de Carlos González. He sido profesor de matemáticas y física durante 24 años en un colegio con adolescentes hasta que yo me iba sentiendo encerrado en el colegio y que yo no podía desplegar todo mi potencial. Y lo que es peor, no podía ayudar a desplegar el pleno potencial de mi salud. Al final salgo del sistema y decido escribir un libro que narraría cómo haría yo las clases si no tuviese ningún impedimento por parte de la dirección, del estatus, de lo que sea. Le escribí a Carlos, le comenté que vaya a gustar mucho el libro y entonces los invitó a su casa. Me invitó a su casa a tomar un té para charlar. Y cuando fui a su casa, fue a donde surgió la idea de decir bueno, como ficción no funciona, pero ¿por qué no hacemos una película documental en la que tú encarnas al maestro del libro, seleccionamos unos alumnos y hacemos la experiencia real? Al estudiante le falta una motivación, o por lo menos en mi caso. Cuando ya empiezo a suspender y todo, pues me frustro y me rindo, ¿sabes? En cuanto no tienes alguien que te dice va, que tú puedes, que no sé qué, pues yo me vengo abajo y se me quitan las ganas de estudiar y de todo. La mínima cosa me distrae. Hacemos una convocatoria abierta para que vengan todos aquellos que puedan estar interesados en probar un nuevo método educativo. No tengo muy claro por dónde tirar, no tengo claro lo que se me da bien, lo que se me da mal. Se presentan al final casi unos 100 jóvenes y de esos 100 seleccionamos a 11. Me entró un poco el miedo, ¿no? Decir, bueno, a ver qué va a pasar aquí, ¿no? ¿Qué vamos a conseguir? Y dijo una frase que para mí define la energía, la esencia, la pureza de todo este proyecto. El fracaso sería no hacerlo, no intentarlo. Los alumnos se seleccionaron para que fuese lo más real, que un profesor se puede encontrar en clase. Ponte, ponte, ponte. Me guardo. Son clases de crecimiento personal, basado en la idea de conocete a ti mismo, el principio socrático de conocete a ti mismo, que en nuestra educación, en clase de filosofía, en bachillerato, se explica, pero no se da a los alumnos herramientas para conocerse a sí mismo. El reto era hacer un salto sin red, es decir, en 12 días, solo en 12 días. Un curso intensivo y a ver qué logramos hacer en 12 días con unos jóvenes, en principio, que están hartos de ir a la escuela, que no creen en el sistema. No interfiere ningún temario exterior, tiene un temario propio, con lo cual podemos ir directamente al grano. Y eso hace que pretendamos, es una pretensión, que en 12 días consigamos despertar ese sentir de que cada alumno lleva una serviduría interior dentro. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Noches? Sí, noches. Ah, bueno. Ah, bueno. Vale. ¿Os molesta la noche? No. ¿No? Sentir que se hace de noche. Peque. Es importante que lo sintáis. Muy importante sentir las cosas. ¿Veis los colores? En el horizonte, un conjunto de estrellas sobre el firmamento negro y un silencio. ¿Alguien recuerda una noche así? ¿Nadie recuerda una noche así? En Marruecos, en el Atlas. Ah, ¿has estado? No, pero en septiembre voy a ir a escalar el Tucal, que es la montaña más alta del Atlas, y ahí me han dicho que las puestas de sol son increíbles y la noche todavía más. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, ¿te puedes imaginar lo que sentirás? No, porque... yo hasta que no lo vea no voy a... no sé, es muy arriesgado. Joder, qué peligro tiene. Qué peligro. Voy a permitirme apuntar esto. Imaginar es arriesgado. Arriesgado. Interesante. Imagínate las personas que han descubierto grandes cosas si no hubiesen pisado la raya esa de que imaginar es arriesgado. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, la Vía Láctea tiene 100.000 millones de estrellas. Imaginaos que cada uno de vosotros sois una galaxia por explorar. Lo que os propongo es explorar esa galaxia interior. Este es el reto de este minicurso, ¿no? ¿Esto es lo que haremos durante el mes? Sí. Durante el mes, no, no llega. 12 clases, ¿eh? Yo pensaba que haremos clases normales. Ah, ¿tienes ganas de dar matemáticas? No, pero me lo habían dicho. Bueno, os preguntaréis ¿qué es que hay en esta caja? Ah, ¿qué os parece? Vamos a pedir a alguien que cuente cuántas mariposas hay. ¿Quién quiere contarlas? Yo. Toma. 12 o así. Cuéntalas tranquilamente. 12. ¿Las has contado o has sentido que eran 12? He sentido que eran 12 y aparte, mirándolas, pues yo qué sé. O sea, que no las has contado. Esto es muy interesante. Ah, ¿no? Ella no las ha contado. Muy importante. Fantástico. Que esa es la diferencia entre pensar razonando y sentir. Pensar razonando requiere un tiempo y un esfuerzo. Sentir es automático. ¿Qué es este? ¿Eh? ¿Qué me dices? Este tío está como una cabra. Pero no sé si se ha metido un tubo de cola por la nariz, pero... Lo que pasa es que a mí y todo esto me parece como súper surreal. O sea, como... A veces pienso... Esto parece una secta. Pues yo, Paul, te veo súper convencido que te lo crees, que lo vives... No me lo creo, pero es eso. Es una charlatana y ya... Es que lo puedes hundir con sus propios argumentos, este tío. Pues no, tampoco te pase. Pues no te lo crees, tampoco es eso. ¡Oh, Paul, mira! Se sigue mirando. 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 El objetivo era que ellos se descubriesen y el espectador o quien vea esta experiencia descubran que todo el mundo llevamos sabiduría dentro. Mi objetivo en esos doce días es que todos los alumnos en algún momento esbozasen su sabiduría más allá del personaje. Paul. Eh, Paul, nada, es que me has... ¡Uy, hostia! Se ha movido. ¿Y el boli? Ah. Ah, desplazó como un frisbee. Mira, tía, ¿cuántos zumos te has tomado ya? Tres. Tres zumos. Ya me lo tengo aquí. Yo no me acuerdo. Toma, Luciana. Un regalo. Antes que nada, ¿habéis resuelto el enigma? Paul. ¿No has resuelto esto? ¿Y tu espíritu científico? ¿El qué? ¿El enigma? ¿Pero qué enigma? Te lo puse en la gorra. Pero no me llevo resolverlo porque me parecía una tontería. Ah, ¿te parecía una tontería? Yo no la leí, pero lo que quería era que tú la leyeras y pusieras a investigar qué era. No esperaba que él te dijera lo que es. Ya, pero yo no tenía ganas de hacerlo. Lo que buscamos, su nombre, aparece en una novela de ciencia ficción muy antigua que habla de un viaje debajo del mar. ¿Cómo? ¿Nautilus? ¿Nautilus? ¿Nautilus qué era? ¿El nombre de qué? ¿En 20.000 lenguas? Era el nombre del submarino. Con el Nautilus vais a sentir las matemáticas. Vamos a ver. Podemos ir a la cara, ¿no? ¡Ah! ¿Te molesta? No, tengo curiosidad. Ahí va. A que no os esperabais algo así. ¿En 20.000 lenguas? ¿En 20.000 lenguas? No, tengo curiosidad. ¿En 20.000 lenguas? La geometría es la música del silencio. Esta geometría que tiene la naturaleza, algunos lo llaman geometría sagrada, porque está también en las catedrales. En el cuerpo humano hay mucha geometría de esta sagrada, muchísima. Medís la altura de la persona y luego medís la altura del ombligo. Aguanta, bueno si, aguanta que estos son bastante juntitos, quítate el de esto, quítate. Mira, mira, mira. Calla, calla. Acaba de empezar, por ahí, esto es 82, te juro, pues pues la mañana soy más bajito tío. Mira loco, 82 o no? No, la cabeza no, tonta, que llevo el pelo. Pues eso. 1, 0, 7. Va, trae, deja eso. Toma, mírate. Hay que apuntarlo ahí. Chaval, que yo no puedo medir un 62, que es así. No soy tan bajita. Soy el segundo que tiene más, el número más alto. Vamos muy bien, eh. Yo lo tengo más arriba. Lo tengo muy arriba. Porque tenéis alturas muy diferentes y sin embargo la proporción es la misma. El número es 1,618, lo veis, pero tiene infinitas cifras decimales. Es un número irracional, no hay división. Muy bien, tiene infinitos decimales. El número, este se llama el número de oro, eh. La proporción áurea. Proporción áurea, código da Vinci, todas las películas. No hacía falta medir todo esto, esto se podría hacer con un cuadrado. Sí, porque tienes que sentirlo. Esto es... basura. ¿Tienes algo contra la basura? Pues que se dice basura porque es inútil. ¿Tú sabes que sin basura no tendríamos comida? Si las cosas no se pudriesen... Entonces algo que no te gusta pues no podrías decir nada porque al fin y al cabo todo es útil. Porque lo que no es útil se desintegra. Una cosa es que tú decidas que en tu camino aquello no te sirva, la partes con respeto y otra es que lo desprecies. Lo que tú no necesitas, otro lo utiliza. Paul, yo te invito a que tú hagas preguntas inquietantes. Sales del búnker... Es que hay alguien para saber cuándo es búnker y cuándo no. Lo notas en el sentir, no en la cabeza. Sientes si te estás refugiando o no. Y lo haces siempre. Claro. Y me piensas que me estás refugiando, ¿eh? Lo haces siempre, con todo. En fin. Puede dar la impresión en la película de que yo me cebo con algunos personajes. Yo actúo por el sentir de que esos personajes son los que tengo que atacar. Y los otros es que no hay que atacarlos y en otros no sé lo que hay que hacer. A ver, ¿quién quiere leer esto? Una lectura mágica de la vida no puede dejar de maravillarse de vuestro propio cuerpo. Auténtico migratorio. Que lea uno, por favor. En nombre de Difluyo, de Leonardo de Vinci, el ser humano. Pero nos hemos poseído. Las matemáticas están siempre detrás de cualquier expresión de la naturaleza. ¡Stop! ¡Fantástico! Pero que lento leéis. Habéis visto, cada uno ha ido por su sitio. Esto es como normalmente vivimos, ¿no? No se entiende lo que decimos. Uno más uno es diez. En el sistema binario. Vale, pero entonces en el sistema binario siempre será igual a diez. ¿Entiendes? Uno más uno no siempre dos. Ya hay otra opción. Pero a ver, en este mundo, en el informático, siempre es diez. Siempre pasa lo mismo. Pero ¿qué tiene que ver las matemáticas con la vida real? Es que estamos basados en mat, somos información. En todo hay matemáticas. Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué? No. 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 No tenía portada. No tenía páginas. Sí, no tenía portada. Buenos días. Pues eso, no tenía nada. Oye, ¿no? ¿Eh? Si os fijáis en lo que he puesto en la pizarra, hay un yo soy. Y a mí me gustaría que este yo soy, Ariana, nos lo comentase si ella lo desea. Yo creo que toda la sabiduría y todo lo tienes tú. O sea, uno mismo. Y luego puedes expresarla a través de distintos personajes. Y esos personajes los utilizas y los vas cambiando según como a ti te convenga. Más o menos. Y el exactamente, exactamente explicarlo… Exactamente es eso. Que no hay nada afuera, que todo está dentro. Claro. Todo mi trabajo en esos 12 días es crear un clima para que cada uno pueda reconocerse diciendo algo que su mente no es capaz de crear por sí sola, sino que viene de su propia sabiduría interior. Y que no es aprendido y que no repite lo que otro ha dicho. ¿Sabéis quién sois? No, yo no, ¿eh? Yo lo tengo muy claro. Cada vez que me pongo un adjetivo o digo, sí, yo creo que soy de esta manera, la vida me demuestra que soy lo contrario. Exactamente. Y entonces… Nadie sabe quién es aquí. Me parece una tontería, es algo inútil. ¿No tiene utilidad conocerte? No. Es que tienes que dejar de pensar en… No sé, a mí me parece muy esotérico esto de… Formas puras de una persona y esas cosas. No, somos unos cachos de carne con… Patas. Con influencias de los demás y ya está. Yo también lo pensaba, pero a partir de venir aquí, estoy empezando a ver las cosas de una manera más espiritual. Y si hubieras empezado aquí y luego hubieras pensado como yo, igual te hubieras quedado como yo. Esto es simple. Sí. Cuando no sabes lo que quieres, te acaba influyendo lo último que has visto. Bueno, yo tampoco me considero una persona muy influenciable. El problema… El problema es que tú estás así y ella está así. Ah, ella puede que sí, tú también y yo no. Esto es muy… Te haces tú el papel este de que te estamos atacando todos y nadie va contra ti. Te pone… Pero pone nervioso. No, es que siempre estás nervioso. Es que actúas como una vida. Es que actúas como una vida. Esto es un desafío. No es un desafío. A ver quién… Estamos opinando. Nosotros estamos opinando. Así de simple. Dejadme en paz. Ya ha contestado. No, en serio. Ya basta. Te estás buscando una hostia. En serio. Dor. Te estás… Te estás muy machito, ¿no? ¿Eh? ¿Qué coño me parece? Sí, mira. ¿Qué queréis? ¿Que empiezas a dar hostias? Pues lo estáis buscando, en serio. Sí, sigue descojándose, tío. ¿Qué coño estás esperando, tú? ¿A quién se lo dice? A ella o a mí. Creo que te lo digo a ti. Yo qué sé, tío. ¿Por qué te ríes, entonces? Porque me da la gana. ¿Te ríes de mí? No. Sí te ríes de mí. Qué bueno. ¡Tú, cierras la puta boca! ¡Eh, eh! ¿Qué haces, tío? ¿Eres tonto o qué? A ver si me vas a tocar a mí los huevos, tío. Yo te lo recomiendo, eh. Dejáis de hacerlo. ¿Qué sigue el tío? ¿Vosotros qué es lo que queréis? Que parezcan las cámaras. Me habéis empezado a provocar. No sé por qué he venido aquí. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Quiero ver si es lo que queréis. hecho, Paul, es maravilloso. Explícate para que lo yo pueda entender. No, yo constato, a lo mejor tienes que explicar vosotros. Yo creo que como ha empezado ya mal y se ha dado cuenta, lo que pasa es que no ha querido reconocer que se había equivocado. Entonces ha dicho, sigo hasta el final. Y me lo agone. Y por lo menos es fiel a su personaje y se mantiene en esa postura. Ha sido coherente. Sí, sí, sí. Ha sido orgulloso. ¿Puedo salir un momento? Claro. Entonces, ¿qué estaba buscando, Paul? A ver, ¿qué buscaba? Desahogarse. Cambiar de personaje. Más profundo. El enfrentamiento. Más profundo. Que lo reconozcan. ¡Bravo! Eso es lo que mueve casi todo. Buscamos que nos reconozcan. Quería ser reconocido, no lo logra y la había presionado y ¡paz! Ha explotado. Entonces, darnos cuenta que la mayoría de las veces de las explosiones lo que busca el otro es reconocimiento. Sobre todo las clases. ¿Cómo lo viví? ¿Cómo lo viví? Eso no fue su rabia expresada, sino el comportamiento sereno de los demás. Eso para mí, porque además eso significaba que habíamos logrado un avance y un trabajo. Porque provocó a dos con la idea de que a ver si se enfrentaban y esos dos no. Eso no fue su rabia expresada, sino el comportamiento sereno de los demás. ¡No, Leo! He descubierto que en casa tengo un libro sobre la proporción áurea y el número de oro. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Dónde estaba? ¿Etrás del armario? En la estantería me lo enseñó mi madre y yo. ¡Anda! Buenos días. Buenos días. Pasamos al tema de hoy. Un futuro diferente. No somos educados para cambiar la sociedad, sino para sobrevivir dentro de ella. Lo que nos propone esta nueva mirada es vivir. Quitar lo que sobra, el sobre. Viviendo en una sociedad como vivimos, ¿cómo vamos a empezar a hacer eso? Esa es la pregunta del millón. Sí, es ese el problema. Porque igual que nos pasa a nosotros, nos va a pasar a todos. Todo el mundo piensa de esa manera porque vive con miedo. De no saber qué va a pasar o del cambio justo. Yo creo que lo que pasa es que mucha gente dice, bueno, sí. Está de acuerdo, pero dice, sí, pero a ver, ¿quién va a cambiar eso? De momento ya estamos así y nadie va a poder cambiarlo. Si todo el mundo dice que nadie va a poder cambiarlo, si todo el mundo se... Se conforma con lo que tiene. Se comprometiera a cambiarlo, pues yo creo que mucha gente estaría de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, siempre dicen, ya, pero ¿cómo puedes cambiar eso? No se puede, ya, ya estamos así, ya no se puede. Pero por eso el Movimiento 15 ha tenido tanto auge. Sí, pero no ha cambiado nada. Es que... Da miedo, pues eso es el miedo. El miedo a ver que alguien esté invadiendo la Plaza Cataluña y llenándola de ideas nuevas, y de que atrae a tanta gente, de que realmente la gente se esté rebelando. Bueno, no sé. Hay mucha gente con miedo. Ah, el miedo. Por fin salió. El obstáculo a vencer, ¿no? ¿Parece? Tenemos a una compañera llorando, ¿eh? A ver, a ver. ¿Qué pasó? Estás llorando, dime que no te caen las lágrimas. Sí, sí, estás llorando. Has dicho lo de... Sobrevivir. Y has parado el sobrevivir. Yo pasé por una situación muy complicada. Decidí acabar con mi vida. Y gracias a... A mi abuela. Me dio mucha fuerza. Cuando ella ya había muerto. Y me dio fuerzas para... Estar hoy aquí, por ejemplo. Y me cuesta mucho... Vivir. Y no tener miedo. De lo que pueda pasarme. No sé, es que... Mi vida es un poco complicada. Supongo que es como la de todos, pero... Todos somos uno ahora, ¿ves? Todos sentimos tu dolor. Y lo aceptamos. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra sinergia? Adelante. Es la unión de las fuerzas o de las energías... Muy bien. Para un mismo fin, llegar a un mismo punto. Cada uno es uno mismo, pero comparte con los demás. En Plaza Cataluña se notó un montón, ¿no? Cada uno hacía lo que quería, pero todos eran uno. Todos eran el movimiento 15-M. Parece que hay anarquía, pero es que no es una anarquía. Es como que todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer. Cuando las personas actúan de forma espontánea y natural, todo concuerda. O sea, todo encaja. Tú haces algo que me va bien a mí y yo hago algo que te va bien a ti. Ajá. Y ahora traigo un libro del futuro. Del futuro. Abrimos el libro al azar y un voluntario lee cosas de ese futuro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para? Espera. Tengo el futuro en mis manos. Lo tengo que leer todo. Sí, todo, todo, y todo, todo. Está bien, a ver. Pero empieza por el principio. El principio azul. Minas. Minas. Yo quiero la primera, yo quiero la primera. La primera. ¿Dónde empieza? No te has dado cuenta. Pásalo, anda. ¿Por qué no intentáis imaginaros un futuro que os agrade? No hay límites. Es que yo no quiero imaginar cosas porque... ¿Por miedo a? A que no sean ciertas. A decepcionarme. Claro, yo puedo decir... Yo quiero que mañana no sé qué. Mentira, no te vamos a ver porque a ti te dé la gana. Tira podrida. Qué chula es la llave. Oye, me estás tocando los cojones. Tú tienes una postura, perfecto. La aceptamos. A ver, ¿quién está dispuesto a imaginar un futuro libre y escribirlo ahí en forma de frases, de ideas, etcétera? Venga, ¿a quién se atreve? Claro que he aprendido. Y también he aprendido muchísimo sobre mis métodos. Y cuando yo aplicaba un método y me fallaba, yo por la noche no dormía. Yo estaba pensando a ver por qué había fallado ese método. Eso en la película no se verá. Pero yo dormía muy pocas horas. Y me dejaba llevar por la intuición y pensaba y hacía una danza con todo, ¿no? Bueno, pues os dejo con el enigma de hoy. Enigma, enigma. A ver si soñáis con el futuro esta noche y traéis ideas que escribir allí. ¿De acuerdo? Vale. Pues hala, me voy, ¿eh? Luego va. Abre, abre, abre. Adiós. Hasta mañana. En la clase está, o sea, está. Aquí en clase sí o sí. Si luz le das. O sea, que está escondido. No, tiene que estar oscuro. Exactamente. Si da luz. Un mundo invisible. Te mostrará. El microscopio. Puede ser el microscopio, claro que puede serlo. ¡Qué dios! Es un crack que salió este. ¡Eh, esperar, que lo hemos encontrado! ¿Qué viene ese barrio? Vamos buscando las cosas, pues, por aquí, tío. Voy, voy. ¿Qué viene aquí? No sé. No sé. No sé. ¿O sale? No sé. No sé. Sí. ¿Quién? No es literario. No está. Ángela Escudero. Me apunto. Bueno, pues, a que... Busca a ver si está el libro. Busca a ver si está en Wikipedia. Sí. 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 Ahora que estás aquí, habla todo lo que puedas, ¿vale? Cuando entre el profe tú, a todo lo que tengas críticas, y yo te digo, me parece bien, me parece mal... No. No. No, ya no voy a caer en... en esto. Pero críticas constructivas. No. Yo... Yo... Es que yo solo critico cuando algo no me gusta. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. por lo bajo, dijo, está en blanco. Lo acierta todo este señor. Sí, voy a ir en el microscopio. ¿Pensáis que es una persona humilde? Sí, bastante. Humildad, ¿sabéis de dónde viene? Del latín humus. ¿Qué significa humus? ¿Alguien lo sabe? Yo lo sé, pero nada. Yo lo he comido. ¿Lo has olvidado? Yo lo he comido. Bueno, hay un humus que es la de garbanzo, ¿no? Pero hay otra excepción. El humus es aquella tierra negra, la más fértil, ¿sabéis? La tierra. Ah, sí, la de la selva. Pues ahora no basta que seas humilde. Tienes que ser fértil para los demás. Danos tu conocimiento. ¿Te parece? Sí, sí. Si no te provoco, ¿eh? Siempre he estado muy calladito. Bueno, vamos a ver. La palabra saludo, ¿de dónde viene? ¿Quién sabe? De saludar. Sí. Te saludo. Te doy salud. ¿Por qué los saludos son importantes? Porque el saludo es como una alfombra que ponemos delante cuando nos vamos a relacionar con una persona. Oye, Chavila, calla tía. Porque es que es interesante. Vale, pues, mira, hacemos una cosa. Quien quiera hablar en privado, que salga de clase y vuelva a entrar. Vamos a hablar en privado. Es que si no, no podemos... Estáis interfiriendo en lo demás. Tú dejas que vayan hablando todos y no se entiende lo que se habla. Tienes que cortar eso. Pero, ¿cómo lo cortas? ¿Cortarás algo importante? ¿Es conveniente ahora dejarlo? ¿Sientes que aquello va a llevar algo? ¿Sientes que aquello lleva a un camino sin salida? Entonces, cuando yo sentía que llevaba un camino sin salida, cortaba lo que estaba ocurriendo. Vamos a ver si podemos poner un poquito de orden y luego un poco de caos. Cada cosa en su justa medida. Vamos a ver. Un hombre que se dé un abrazo conmigo. ¿Tú? Alguien que necesite un abrazo. Vamos a hacerlo con él. Vamos primero al abrazo formal. ¿Cuánto tiempo sin verte? Vete aquí, hombre. ¿Qué tal de aquí? ¿Esas palmaditas qué significan? Ole, ole, ya está. Ole, ole. Venga, suéltate. Suéltate. Yo doy esas palmadas, pero no significando eso. Oye, ven y muéstramelo. Por favor. ¡Hala! ¡Mójate! ¡Mójate! ¡Claro! ¡Venga! Lo voy a hacer con el Adri. Quédate a mi altura. Bueno, gracias, ¿eh? ¡Venga, va! ¡Qué bonito! Delante mío. La cosa es que... ¿Qué tal el hombre? ¿Qué pasa? Te pega más fuerte. Se va a tirar un puño, ¿no? Bueno, gracias por tu experiencia. Bueno, ahora queda el abrazo sin tiempo. Sentido y sin tiempo. Vamos a hacer que nuestros corazones se sientan. Sientan los latidos. La foto, la foto. ¡Foto! ¡Corre, corre! ¡No os soltéis! ¡Qué desastre de Xavi! ¡No os soltáis! ¡No os soltéis! ¡No os soltéis! ¡Siento os parado! ¡Que os soltéis! ¡Xavi, va! ¡Va, Xavi! ¡Os hais soltado! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ope! ¡Que ha ido por mis cámaras! ¡Mis cámaras! Yo he querido mantener ese minuto. Cuando tú has dicho un minuto, aquí un minuto, a ver qué pasa. Todos tus compañeros te iban distrayendo. Porque en el fondo, en el fondo, es algo que no hemos sido educados para que dos hombres estén un minuto en silencio abrazándose. Fijaos qué silencio se ha hecho ahora. ¿Cuántas cosas reprimimos o no hacemos por mirar el ridículo? Muchísimas. Yo no encuentro la gracia. Abrazar a un tío es como abrazarte a ti mismo. ¿Qué dices? Sí, no tienes gracia. Es el contacto con el otro. A mí es que el contacto con las otras personas siempre me gusta mucho. Entonces es lo mejor. Te da vida, te da... Te recarga. Sí, sí. Vamos a ver la siguiente niña que os pareja. ¿Qué os inspira? Ternura. ¿Qué más? La felicidad de cuando eres pequeño. No sé. La hablas como si la habieses perdido, ¿no? Es que la he perdido. Es que la hemos perdido. Placidez. Placidez. Se te han iluminado hasta los ojos cuando lo has dicho. ¿Qué te pasa? Te tengo que hacer una foto, pero ya. No lo sabe, ¿eh? Qué malas frías. Ternura. Es verdad. Placidez. Ternura era lo más evidente. Pero Paul ha ido más hondo. Placidez. Carlos, aunque sea vergonzoso, nadie ha tenido ganas de ser el muñeco. Muy buena pregunta. Yo sí. Muy buena pregunta. Yo sí he tenido ganas de ser ese muñeco. De que bemen, de que estén por mí. De que, porque yo veo a esa niña que está cuidando su muñeco, que es como para ella como su bebé, ¿no? Pues a mí el bebé no me gusta porque veo que lo está protegiendo y yo es lo que quiero que mis padres no hagan. Que me dejen de proteger tanto y me dejen más. A ver, pero cuando eres un niño tienes que protegerte por flac. Pues por eso mismo no quiero volver a eso, que al revés. Pues yo quiero todo lo contrario. O sea, necesito esa libertad y... O sea, esa balanza de libertad y que me protejan. Necesito eso. No perder el cariño y tener libertad. Sí. Exacto. Eso es lo que todo el mundo quiere. Claro, todo el mundo quiere eso, tener... Cuando quiera ser eso y cuando no... No, cuando quiera no, yo lo quiero a la vez. Ya se dice, yo soy muy caprichosa. Yo quiero esto, esto. Lucy, su personaje, tenía características que a veces cargaban. Que ñoñería, una pija, llegaron a decir, ¿no? Algunos de sus compañeros. Pero claro, precisamente esa es la apuesta de Entre Maestros. Que el educador sepa ver al alumno o al hijo más allá del personaje y de lo que te molesta de aquel personaje, ¿no? No, 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 no. Quiero hablar de las profesiones invisibles. Profesiones que existen, que hacen cosas por nosotros y no vemos. Por ejemplo, las señoras de la limpieza. Si encontráis toda clase limpia cada día, pues son invisibles. Entonces, esas profesiones invisibles merecen nuestro homenaje. Y entonces vamos a poner nuestro corazón en un minuto de silencio. Pero es que no estoy de acuerdo. Hay gente que es barrendero o limpia y se dedica a eso y le gusta lo que hace. Pero es que no queremos sacarle de barrendero, queremos reconocerlos. Pero ya los reconocemos, yo ya los reconozco. Pues entonces no te quedes a la meditación, haz lo que sientas. Vale, es que no entendía el propósito de por qué... ¿Quieres que te diga una cosa, Ariadna? Tú estás en un búnker. Yo estoy en un búnker. Cuando hablas, no sonreyes. Lo dices muy seria. Eso da cabida de que hablas desde un búnker. Lo dices seria. Ahora, cuando has terminado el discurso, has sonreído. Pero tal vez es por todo lo que me ha pasado, ser más pequeña y todo, que cuando sé algo me gusta que lo reconozcan. Comprendo. Ahora sí hablas de tu sentimiento. Tus ojos han humedecido, tu sonrisa. Mi intención no ha sido nunca juzgar al alumno, sino jugar con sus personajes para que él vea que está interpretando personajes. Mi papel es hacer sentir inseguro a la persona y luego hacerle ver, al alumno vaya, hacerle ver que esa parte que se siente inseguro es solo un personaje que él está interpretando. Bueno, esto nos introduce en el tema de hoy, dualilandia. La terminación esta invita a jugar, ¿no? Disneylandia, dualilandia. En realidad, la dualidad es un conjunto de creencias, la mayoría que habitamos. Por eso nos peleamos, por eso discutimos. Un búnker contra otro. Por eso no estoy de acuerdo en que digas que yo estoy en un búnker, porque yo tengo la misma visión, yo estoy abierta a todo, yo no me cierro. Es que quien está dentro de un búnker nunca lo ve. Pues yo pienso que todos estamos en un búnker. Eso sí que sabe. Incluido tú. ¡Bravo! Esto se llama provocar. Todos estamos en un búnker, por eso venimos aquí a aprender unos de otros. ¿Sabéis la dualidad que emplea como cemento? Y todos lo habéis experimentado. Campana de alarma, ¿cuándo estoy juzgando? Porque entonces estoy perdiendo mi poder. Estoy quedando atrapado en la dualidad. Es que me tira asco, que es asqueroso. No muerdes. Los plantitos se van moviendo. Pero es asqueroso, te va dejando babas. Pero las babas son buenas. No son babas de perro. Son babas de caracol. A ver, hagamos el minuto de silencio, porque si no, no arrancamos aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y Avila tendrás que hacer el mayor esfuerzo. Tienes que estar en silencio. Vamos a introducir a dos personas de este equipo. Se llaman Susana y Mari. Les he preguntado cómo estaba la clase. Dicían que había muchos desperdicios. Zumo por el suelo. Y fíjate, todos los tesoros ya están por el mismo lado. Es que es la Avila, el centro de la Avila. A ver, a ver, a ver cómo ha dejado el suelo. Ya, estoy, soy una cerda. No estamos juzgando a nadie. Estamos reconociendo a unas personas que son de nuestro equipo. ¡Ah! Que me está poniendo el caracol. Qué pesado. Es un caracol. A ver, yo te respeto. Yo no te hago cosas que te molesten. Respetame, tío. A ver. Yo te chago mal. ¡Dualilandia! ¡Campana! ¡Dualilandia! Dejamos esta discusión. No conocíamos al Paul travieso. Pero cómo sonríe. ¡Qué maravilla! El Paul travieso. ¡Bienvenido! Siento cortarte, pero me tengo que ir. Bueno, pues gracias por tu presencia y tu hermosa sonrisa. ¡Hasta mañana, chicos! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Estoy en un momento en que estoy cerrada todo y que todo es negativo. No quiero hacer nada. Seguramente en otro momento lo hubiera vivido mejor y lo hubiera aprovechado más. Y hubiera absorbido más cosas, ¿sabes? Pero ahora mismo, yo sé que lo que dice es increíble, ¿sabes? Todo lo que nos ha llegado a decir, pero yo no lo puedo coger ahora. ¡Tachán! El misterio de hoy, Eva Sandoval. Hola. ¿Qué nos puede aportar de la dualidad? Hola. Yo empecé en un camino de arte marcial y eso es en realidad lo que me llevó a conocerme a mí misma. Porque en realidad el fin de un arte marcial no es ser el más fuerte. Cuando se empieza, pues es lo típico de qué divertido, cómo sé pegar, mira, te pego por aquí, por allá. Y al final, o durante el camino, hay un momento en el que te das cuenta de que estás luchando contra ti mismo. Es decir, a todo lo que le tienes miedo, en realidad le tienes miedo porque hay algo en ti aún que no está suficientemente seguro. ¿Me seguís? Sí. Entonces, en realidad, una cosa viene con la otra. Es decir, cuando uno conecta consigo mismo, puede hacer todo aquello que quiere. El problema que yo tengo es que muchas veces para hacer lo que deseas y lo que quieres hacer, hay unos esfuerzos que quizá no te gustaría tener que hacer porque los tienes que hacer. Lo más fácil es con los estudios. Si quieres conseguir el 10 porque es lo que realmente quieres, para conseguir el 10 tienes que estudiar un montón y llegas a tu casa después de la escuela y luego lo que menos te apetece es ponerte a estudiar. Pero quieres ese bien. Eso es muy interesante porque tu meta, tú crees que puedes llegar a tu meta de una manera, pero a lo mejor hay otra manera de llegar. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Me puedes ayudar? ¿Te puedes levantar un momento? Agárrala por detrás. Así, como si la quisieras. Inmoviliza. Y sal de ahí. Aquí sí que lo dudo bastante que salgas. Vale, sal. Ok, sal. Vale, ya. Vale. Imposible. Vale. Eso es lo más interesante. Cuando se da una situación así es que enseguida empieza a saltar la información que tú tienes. ¿Vale? De que algo es imposible. Vale, cógeme a mí. Este tamaño es un poco para mí. O sea... Solo necesitas hacer este gesto, ¿eh? No necesitas más porque ya tienes espacio. ¿Vale? ¿Alguien quiere probarlo? Venga. Muy bien. Es muy interesante, desde el punto de vista de las artes marciales, que no generes más energía de agresión. Claro, eso ha sido muy biológico. Porque la pueden utilizar. Claro, porque me puedes cabrear a mí. Claro. Si yo soy tu agresor. ¿Me ayudas otra vez? Mira, fíjate. O sea... Sí, sí. Fíjate, cuando yo hago así, cuando alguien me coge y yo hago así... Oye, oye, oye. Déjame, déjame. O sea, yo no le estoy generando agresividad. Claro que no, eso me produce tranquilidad que ella me suelte. Gracias. No lo podía haber definido mejor. Esa es justo la clave. Si tú estás en un estado de víctima, tienes agresor. Si no, no. Y fíjate cómo cambia. Ya verás, cógeme ahora. ¿Qué es lo que te ha dolido? ¿Por qué ha salido? Cuando ella salió de clase, porque le habían puesto un caracol, y yo intenté consolarla, yo no pude ayudarla. O sea, sentí impotencia. Lo que es interesante es que no lleguéis nunca, o sea, que tengáis presencia suficiente para no llegar nunca a un momento en el que alguien os esté machacando la garganta. Esa es un poco la... Llamé a David, fui a hablar con ella, y tuvieron una conversación muy interesante. ¿Qué te pasa? ¿Tú? Si no lo sueltas, te amarga a ti, porque lo llevas dentro. No puedo cambiar de chico. Es lo que dice Carlos, si crees que no puedes, no puedes. Pero es que has de... He estado en la acción con él, y le ha dicho a David a que él no podía ayudarme más. ¿Y sabes por qué no puede ayudarte más? Porque te cierra. Carlos ha intentado ayudarte, pero si le cierras las puertas es que es imposible. Solo tú decides quién te puede ayudar. ¿No puedes quitarme el miedo a que alguien de que me dispare? No, no puedo hacer eso. Pero poco a poco sí puedo ayudarte a superarlo, y toda la gente ahí dentro... ¿No viste cómo te escuchaban todos cuando explicaste lo de tu abuela? Y si aún es más fuerte, y aún te preocupa más, aún más te escucharán y más te intentar ayudar... Para que lo sintáis mal en un momento, penséis, pobrecilla, lo más que nos está pasando, va, tampoco es para tanto, y ya está. No. Tú estás en el papel de víctima. Es que soy una puta víctima. No, no eres una víctima. ¿Sí que soy una víctima? No, eres una víctima porque tú decides serlo. Es que nadie me puede ayudar. ¿Pero por qué? Eres muy cabezota. Eres muy cabezota, tío. Sí, buenísimo. Dios, para convencerte voy a decir que da cuatro años, ¿eh? Pero por lo menos nos has hecho reír. El profesor ha conseguido. Quiero hacer el juego que hicimos el otro día, a ver si hemos progresado en el sentir o qué pasa. A ver. Curiosidad. Esa cara es de curiosidad. Curiosidad. Venga, más. Asombro. Ascenación. Destrucción. Destrucción. Muy bien, muy bien, muy bien. Destrucción. Oscuridad. Yo veo decepción. ¿Decepción? Decepción. Sí, yo también. ¿Y la veo apagada? Sí, apagada. Miedo. Bueno, miedo, digo, miedo no, pero decepción, sí. Me dan ganas de darle cariño. Me dan ganas de darle cariño. Hay algo que la maravilla. Algo que le maravilla. ¿Alguien más quiere añadir algo? Yo le veo la falta de ilusión de los niños pequeños. Desilusión. Desilusión. ¿No es lo mismo la falta de ilusión que la desilusión? Pues, ¿qué ponemos? Falta de ilusión. O filusión con la F, falta de... Es verdad, filusión. Filusión. Una nueva columna. Porque esto son palabras nuevas, ¿eh? Filusión. Vamos a hacer así un poquito para aclararnos. Filusión. Hemos creado una nueva palabra. Sí. Hemos avanzado muchísimo. ¿Os sentís? Sí. Sí. ¡Qué barbaridad! Pues ahora os voy a decir quién es este personaje. Su nombre es Adolf Hill. Toma, tú lo he dicho. ¿Qué nivel haces? ¿Hala? Ya me habían hecho el mismo test. ¿Y entonces has callado por respeto a los demás? Sí. Pues te lo agradecemos. Sí, nos ha dicho que si lo decía nos chafaba la sorpresa. Claro, si no, fijo que Andrea no diría esto de ganas de darle cariño. Bueno, a mí me siguen dando ganas de darle cariño. Sí, ¿no? Yo igual. Yo también sabía que era Hitler. O sea, al Hitler grande no, pero es un bebecito. No tenés... Es un bebé. No pienso en matar a nadie ahora. Cuando Hitler era un bebé, no pensaba eso. Bueno, si os parece, Lucy nos tiene preparado una sorpresa. No sé si los demás lo saben. No. Que quiere contarnos algo. ¿Tú quieres que yo esté presente o prefieres que lo hagamos como el misterio y yo me marcho? No. ¿No te importa? ¿Puedes quédate aquí tranquilamente? Os quería... No sé si de una manera pedir ayuda o... Bueno, ayer este señor me ayudó, pero sin saber lo que me pasaba. Así que si él solo ha podido sacarme la sonrisa y ayudarme un poco, quizás con todos vosotras podéis hacerlo. Yo vine aquí con siete años y desde los siete años abusaron de mí sexualmente la exparejada de mi madre. Y estuve conviviendo con la expareja de mi madre, mi madre, mi hermana y yo, los cuatro juntos durante nueve años. Y nadie sabía nada. Al estar tanto tiempo callada, conviviendo con esta persona día tras día, sentía que no podía más. Y comencé a autolesionarme y mi hermana me pilló y le dije que por favor no se lo dijera a mi madre, pero se lo dijo. ¿Se pilló qué? Las autolesiones. Y mi madre, pues bueno, me llevó a mi habitación y me dijo que quería explicar aquí qué me pasaba. Se lo dije y fue muy duro para ella porque ella había confiado muchísimo en esa persona. Era su pareja desde creo que 14 años y le había hecho daño a una persona que ella quería a mí. Yo había callado, quería proteger a mi familia. Quería que cuando lo dijera, porque sabía que tenía que decirlo, que mi madre tendría trabajo y estaríamos bien y que tampoco pasaría nada grave. Porque mi miedo era que, claro, nos quedaríamos en la calle o algo. A lo mejor muchos creo que habéis sentido, rectificarme si me equivoco, que no teníais herramientas para ayudarlas. No he sentido eso. Es que las herramientas salen de cuando uno ya las ha usado. De la experiencia. De la experiencia. Yo las tenía ella. O sea, por eso cuando ha dicho lo que se sentía sola yo me he sentido identificado. Porque yo también he pasado una época que estaba siempre deprimido y que estaba siempre solo. Y que no estaba, yo no me quería nadie y el pensamiento de suicidarme siempre ha estado ahí. ¿Tú también? Pero, no sé. ¿Alguien como tú? Nunca, nunca, nunca lo he hecho nunca. Alguien como tú que es tan pasota y todo esto. Porque he cambiado, he cambiado. Ahora acepto las cosas de otra manera. La persona le cambia. Acepto las cosas de otra manera. No cambian, evolucionan. Yo no me veo capaz de decirte nada que realmente te ayude porque no me puedo identificar. No, no, por favor. Lo único que pienso es que tienes un pasado muy doloroso. Pero piensa que el futuro es como el libro que tenemos, algo en blanco. Y tú puedes elegir lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras con ese futuro. Y eres tú la que puedes hacer que pase en tu vida lo que quieres. Y entonces, aunque en el pasado te hayan hecho daño, tú tienes el poder y está todo dentro de ti para salir y crear algo nuevo y algo bonito. Porque ese poder no te lo va a quitar nadie. Y por mucho daño que te hagan, siempre te despiertas y es un nuevo día y una nueva oportunidad para andar. Gracias. Que todos sabéis que creo que ya os he dicho que desde el segundo día noté algo en cada uno que me identifico con ellos. O sea, con todos vosotros. Y no, para aquí. Ven a los. Y que Dios grata, ¿verdad? Venga, los niños. Oye, pero no aplasteamos, ¿eh, por favor? Hacemos 30 segundos de silencio. Y que Dios grata, ¿verdad? De verdad, gracias a todos. Gracias a ti. No nos tienes que dar las gracias. Para mí fue un momento muy emotivo que me tocó mucho. Lo que me admiró de aquella escena es que muchos compañeros se dejaron ir y terminó con el dejarse ir de Adrià con ese abrazo donde ella hizo de corazón en el cuerpo de la clase. Y todos sentimos su dolor en ese abrazo. Pues he aprendido a mirar dentro de mí, a, no sé, a saber que se puede, o sea, que todos podemos quitarnos las barreras que queramos y hacer lo que realmente sintamos. O sea, lo podemos conseguir todos si queremos realmente. El viernes vivimos algo muy fuerte, muy emotivo, ¿no? Y vamos a retomar dónde lo habíamos dejado. Yo cuando estaba aquí explicando lo que me pasó el viernes, Paul Chiang me dijo, te admiro. Y es que esa palabra, ¿cómo? ¿Perdón? O sea, me quedé flipando. Digo, ¿por qué? Me dice, por haberlo dicho antes de todos. Claro, es que eso, se necesita mucho valor para decirlo. Ok, pues, cada cosa que dice, o sea, no te dice nada, pero lo único que dice es que a mí me chocame, flipame. Dios mío. ¡Oh, Dios mío! De verdad. ¡Revela mi futuro! De verdad, Paul, en serio, lo que me dijiste me llegó bastante. El que hacía el papel de Salvia, o Paul Chiang, dice, oye, yo no sé cómo ayudarte, pero te admiro por haberlo contado. Dice que no lo ayuda, pero tú sientes que le ayuda. Eso me pareció absolutamente mágico. Es como si estuviese diciendo, oye, aunque parezca que tú no puedes ayudar a una persona, en realidad siempre puedes ayudarla. Pero a lo mejor no es pensando, a lo mejor no es hablando. Déjate ir. El primer día me llevo una mala impresión de todos los compañeros y cada día que ha ido pasando ha mejorado. Yo creo que lo que he aprendido es a no juzgar así de primeras a la gente y a creer más en todos. No despreciar o apartar a la gente ya de primeras. Eso me llevo. Hombre, David, llegas justo a la hora del rollo. ¡Bringadillo! Esto te pasa por llegar tarde. Tú nuevamente no llegas tarde. Tú has llegado más de un día tarde, ¿correcto? Tú tampoco llegas nuevamente tarde. ¿De vez en cuando? ¿En qué clase yo no he empezado contigo? ¿En qué clase? Claro, pero tú has metido que esperar, es verdad. Bueno, pero ¿en qué clase no he empezado contigo? Pero no has llegado de media. ¿En qué clase no he empezado con él? Pero porque nos hemos esperado. ¿En qué clase no he empezado con él? Hemos esperado. Esa es la cuestión. La cuestión es esa, la cuestión es esa. ¿Has vuelto a tu antiguo personaje? El profe te ha dicho algo que no te gustaba y se ha apoderado de ti el personaje. De mí no se apodera ningún personaje. Qué interesante. El que nos dijo que todos tenemos una parte en un búnker. Claro. Voy a mirar cada vez de dónde estoy hablando. Como nos explica Carlos, que siempre nos fijemos desde dónde estás diciendo las cosas y por qué. Y si veo que es un personaje y ese personaje me tiene atrapado sin yo darme cuenta, pues eso es reflexionarlo y mirarlo. Porque hay veces que mis personajes me atrapan y no me doy cuenta de que en la misma emoción me atrapo yo y no sé salir. Y eso es algo que te has de dar cuenta. Hace un momento, puff, ¿qué estoy haciendo? Recapacitar un momento y sentir. Descubrirte más allá del personaje. Esa es la apuesta de esta forma de educar. ¿Cómo te vas a descubrir más allá del personaje si no lo reconoces? Mi forma de hacerlo reconocer es la provocación. Pero seguro que hay otras. Estoy comenzando a pensar en qué personajes podría interpretar. Y cómo cambiar partes de los personajes que yo utilizo. El serio callado que se aparta de los grupos o el que arma un jaleo o el que se la pasa haciendo chistes. O mezclarlos. Las personas que vean la película se irán con la idea, a lo mejor, de que Lucy es el personaje que más ha sufrido en su vida. Pero es que Aden tuvo mucho sufrimiento en su vida. La muerte de su padre y su abuelo de forma no natural, en una Colombia violenta. Él nunca dio los detalles de su sufrimiento. Digamos que Aden era ya un maestro en sí mismo, pero tan humilde, tan humilde, que no había encontrado la forma de dar esa sabiduría a los demás. Fijaos lo que he puesto en la pizarra. La física empieza a estudiar la materia y su movimiento. Con Galileo empieza el método científico, etc. Pero también la física empieza a estudiar la energía y los campos. El átomo sería la división. El átomo es como una caja. ¿Y una caja para qué se construye? Para guardar cosas. Por ahí empieza la magia de la materia. El átomo está guardando algo. Entonces, los físicos han dado cuenta que el vacío no está vacío, está vacío de la idea de materia. Lo que hay es mucha información, amigos. Nosotros comemos una lechuga y hay un átomo de calcio. Entonces se va un átomo de calcio de un hueso, de un diente, y viene otro. El átomo de calcio que llega no está vacío, porque antes formaba parte de una lechuga. Llega la lechuga, pone algo, llegas a ti, pones algo, lo defecas y va a parar, yo que sé, a un gusano. ¿Y ese átomo qué está haciendo? Una danza. La danza de la vida. A ver, ¿por qué te ríes? Porque a mitad de tu explicación eres conectado. Oye, mira, es un regalo. Te explico por qué siento que es un regalo. ¿Por qué? Tú quieres aprender, admiras el conocimiento de Paul Chan. Tú queda con él en algún momento y Paul, que si se ha enterado, estoy seguro, te lo contará. Y ahí te enteras. Es una danza en que ambos os admiráis, ambos por cosas diversas, y podéis enriqueceros los dos. ¿Cómo construye esta planta sus hojas y sus flores? ¿El carbono de dónde lo saca? Alimentándose. De nosotros. Bien, bien. Todos somos creadores de la vida en este planeta. Desde la magia de la materia, sin espiritualidad, solamente observando lo que hacen los átomos. ¿Por qué te ríes, Paul? No sé por qué hablar de la danza, de los átomos, de la magia, de la materia, de todo esto, y de que todos somos creadores. Cuando creador, por lo menos en nuestra sociedad, es algo que da prestigio. Dices, es el creador de no sé qué. Pues cada uno crea lo que quiere. Pero, como dices, que todo es creador, pues pierde su gracia, pierde su prestigio, y ya no tiene sentido decir, oh, somos creadores, porque ya no es importante, porque todo el mundo puede hacerlo. Pero porque él lo ve todo demasiado de color. La culpa es en premio. La culpa es tuya, es que tú tienes una visión. Solo decimos eso. Pero es que no tienes esa visión, pero es que no te abres a la otra. Yo lo entiendo, Paul. Yo te entiendo. ¿Qué es lo que te pasa? Yo también, sí, yo creo que te entendemos todo cuando hablas de eso. Pero nosotros, aparte de entenderlo, vamos más allá y vemos otra cosa. Sí, quizás eso. O que no es más camino, es que tú. Claro. Quizás eso. Yo tenía las ideas desorganizadas en mi cabeza, a lo mejor. Y un poco de aquí, un poco de aquí, pues había más o menos lo que iba diciendo, o todo esto, porque, no sé, los temas que tocaba, pues, yo ya los veía normales, o dentro de mí, pues, ya los tenía más o menos como interiorizados, ¿no? Y ha sido como, no sé, hacer un camino para poder ir a andar. No me gusta eso, mío. ¿Qué es eso? Papaya. Leed la pista. En las coordenadas, x, 3, y. En las coordenadas, x igual a 3, y igual a menos 3, encontraréis una pregunta para cada uno. En las coordenadas, ufa, ¿alguien sabe de coordenadas? Yo, ¿qué es lo que he dicho? Hacer una tabla. ¿Y esto? ¿Sí o qué? ¿Una tabla de qué? ¿Una tabla para qué? Una tabla de coordenadas, de gráficos. ¿Para qué te sirve? ¿Para qué? Supongo que tendríamos que relacionar la x con algo y la y con algo, claro. Sí. ¿Tres tajones? Ya, yo lo he pensado, pero es que el menga... En cambio, la foto me encanta. Esta pregunta es muy difícil. Seguro que es una chorrada y si cuando lo sabemos... Es otra variable, ha de ir aquí. ¿Ya? ¿Tiene que estar solo en clase? ¿Qué piensas? O puede estar en otro sitio. Es que no lo sé, por eso. No sé en todas partes y no hay nada. No puede ser. Se han olvidado de poner una cartita o algo para algún sitio. Sí, eso es que no fallo nuestro, eso... Ahora ya estamos sentados así. Sí, ¿por qué ha cambiado esto? Era mejor de otra manera. A mí así me agobia, tío. Yo me aburro. ¿Así te aburro? Sí. Bueno, ¿habéis visto que las sillas vuelven hasta como al principio? Sí. A mí no me gusta. Ajá. A mí me ha dado el sitio otra vez. Ay, yo lo he pensado, pero no lo he hecho. O sea, que lo quería hacer, pero he venido, me he sentado, estaba hablando con la gente y... Digamos que ese pensamiento no tenía fuerza. Claro. Pero la pregunta sigue sin contestarla, ¿no? ¿Qué te ha impedido dar fuerza a ese pensamiento? ¿Por miedo a que dijeran algo? No. Bueno, es una primera respuesta. No, sé perfectamente que no es esa la respuesta. Pero creo que es la respuesta que necesitabas. Muy sabio. Sí, señor. Felicidades. Es la que buscaba, pero no tiene por qué ser la válida. Sí, señor. Adrián traslucía una sabiduría de conocer a las personas que él explicó que tenía un puesto privilegiado, que es que trabaja en un bar detrás de la barra y claro, la gente detrás de la barra, como en las películas se ve, se confiesa, se abre, sobre todo si el camarero crea el clima. Entonces, Adrián crea ese clima de tranquilidad a su entorno para que las personas se abran. Ayer os estuve espiando por las cámaras cuando el misterio y me sorprendió que tardases 45 minutos. David nunca te ha visto tan preocupado en clase y Paul ha caído tu papel ese que te han puesto sobre los hombros, ¿no? Claro, es un alivio. Es un alivio. ¿Tú has calibrado lo que has dicho, la profundidad? No, es que yo nunca calibro. ¿Para qué voy a calibrar? Esto me dispara ahí, Daniel. Yo te digo lo que me sale. Yo también a veces soy el que hace algo y claro, no puedo defraudar. Y entonces cuando la cago, a lo mejor sería que no tuvieran expectativas los demás. Siempre se esperan a lo mejor. Te has quitado el taparrabos. Ya estamos todos en la playa nubista. ¿Cómo la tengo? ¿Qué importa? Sí. Haz una foto mal. ¡Mira! ¡Corre! ¿Lo hiciste mal? ¡Guau! ¡Guau! ¡Que me da miedo! ¡Hala, Alda! ¡Ya tengo hambre, vamos! ¡Oh, tí, nene! ¡Te he pillado la cara! ¡Que no, me vamos a quitarlo, cómo no! Oye, ¿está prohibido hacer fotos en el consentimiento de los demás? ¿No sabías? Carlos, por mal que me caiga su papel de gurú, que lleva una nueva ideología y que forma una secta, pues se ha lucido. Además, yo vine medio engañado, porque pensaba que era algo para que te iban a enseñar una forma de aprender, que sí, parece que sí, pero no le encuentro ningún sentido. El personaje de Paul Pérez, para mí, tiene el encanto, tiene el ofrecimiento a la clase de ser transparente, de ser el personaje más transparente de todos desde el primer día, ¿no? O sea que, curiosamente, ofrecía una transparencia que, al fin de cuentas, era lo que se buscaba en clase. ¿Te apetece un caramelo? Toma, unos caramelitos para ti. ¡Pole! Sí, lo que sintáis. No estamos cansados de la vida, estamos cansados de representar siempre al mismo personaje. La admiración por otra persona puede hacer de espejo de tus propios dones, si se sirve desde la autoestima o, por el contrario, ser una cesión o lo que ponga de tu propio poder cuando se hace desde el victimismo. Yo pienso que siempre cuando miremos a la otra persona nos vemos reflejados a nosotros mismos y si tenemos quejas sobre la otra persona es exactamente quejas de nosotros mismos. Cuando nos quejamos a alguien, por ejemplo, no me gusta que seas así, nos estamos quejando de nosotros mismos, son nuestras propias cosas que no nos gustan que las vemos reflejadas en la otra persona. Y más o menos creo que se refiere a eso. Bien, bien, bien. Pero también se refiere a lo siguiente, si tú no tienes autoestima, lo que te produce es envidia y quieres daño para esa persona. Pero si tú tienes autoestima, dices, oye, yo quiero desarrollar este potencial. Y aprender de la otra persona. ¡Claro! Lo que nos ha estado enseñando no es mates en sí, es como aprender a la vida, ¿no? Eso luego, esta manera de vivirlo, luego se puede aplicar a asignaturas perfectamente. Y es que es una cosa que es un juego entre maestro y alumno que al final dices, ¿quién es el maestro y quién es el alumno? Yo he venido aquí a mostraros que sois maestros, a romper prejuicios, no a que entendáis mi teoría. Por eso hago el papel de provocador. No te ha costado, ¿eh? Bueno, no he conseguido todos mis objetivos, pero aún no. ¿Y qué importa? Yo no sé llegar al corazón. Lo llevo intentando desde el primer día, pero no... Te ha situado en la duda. Yo no sé. Sé fiel a lo que sientes. Y la mente, que dude. Sé fiel. Porque cuando la mente vea cómo tu vida cambia, hay alguien que sabe más que yo. Yo creo que su personaje era ya traslúcido a su sabiduría, pero ella no se había enterado. A lo mejor mi labor hubiese consistido en hacer despejo con ella y decir, no, si ya estás expresando en tu sonrisa, en tu forma de recibir lo que los demás dicen, ya estás expresando tu sabiduría. Yo hasta ahora pedía cosas a la vida. O sea, bueno, pedir. Pues quiero esto, quiero lo otro. Yo me he esforzado por conseguirlo, pero... El caso es que quizá lo más importante que he sacado de todo esto es que... No hace falta pedirlas. O sea, que en el momento en que tú empiezas a dar cosas y hacer cosas y a sentir lo que estás haciendo, todo llega. O sea, no tienes que intentar conseguirlo, sino dejar que eso llegue a ti. Mira la hora. ¿Y qué importa? Que no comío. Esto me recuerda a una cosa. Diabila. Traigo un regalito. Simplemente es esto. Una manzana, sabes que me gusta. ¿Qué es para ti el amor? Un rollo. Pero depende en qué sentido. Ya te lo dije. En pareja, amistad o familia. Y ahora yo te pregunto. ¿Quién crea el amor? Nosotros. ¿Tú? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no es lo que tú quieres? Porque las cosas no siempre salen como uno quiere. Pero sigue lo que tú sientes. Tú sientes que el amor es algo diferente. Pues esta manzana es una manzana mágica. Para que nunca renuncies a lo que sientes. Había entendido que Diabila había tenido un desengaño amoroso. O más de uno. Y la palabra amor le producía miedo a su personaje. Y entonces, intenté poner como una medicina en esa manzana. Y en ese momento conecté con ella. Pero no pasé de ahí. No pude llegar a más. He vivido muchos momentos aquí dentro. Tanto fuera como dentro. Que me han enseñado a... Bueno, nos ha enseñado también Carlos a querer nosotros mismos. En verdad, Carlos, me ha hecho ver que... Que en verdad, si tú crees en ello, que todo lo que te propongas puede salirte bien. Y yo creo que a partir de ahora, pues... Las cosas van ahí de otra manera. Ana, ¿qué te hace feliz? Ayudar a los demás me hace feliz. ¿Te ha hecho daño ayudar a los demás? Daño no. Pero... Ayudar a los demás me hace feliz. Sí. Así. Salud un momento. Vamos. ¿Qué tal si vamos para adentro nosotros? Sí. ¿Vale? ¿Los dejamos? Sí. Vale. Es como si disfrutara como más de todo. Yo intento estar presente en cada momento y saber lo que pasa y disfrutar eso, pequeños instantes. Que antes no me he dado cuenta qué pasaba, pues ahora los disfruto. Lo que os invito a hacer es ser maestros de corazón. Un maestro de corazón aprende en todas partes. Porque cada persona es una fuente de conocimiento y de amor. Eso es lo que yo espero de vosotros. Pues yo solo conseguí el tercer día, más o menos. Conforme los iba conociendo a cada uno un poquito más, me sentía que había algo de mí en cada una de esas personas. ¿Por qué crees que te llamas Lucy? Porque has venido a dar la luz. Pero ¿cómo puedes dar la luz si no vas a la oscuridad? ¿Qué sentido tiene que tú enciendas una luz en medio del día? Pero ya hay que dar la oscuridad, ¿no? Pero la tienes que encender la luz. Yo creo que ya la tengo encendida. La tienes encendida en los buenos momentos. En los malos momentos es cuando has de encender la luz. Tienes que encender la encendida siempre. Te gastan las pilas. Pues ponte Duracel. ¿Quieres encendernos una cerilla como símbolo de tu luz? Yo también la quiero encender. Pues me la tengo. ¡Qué bien! Está bien. A ver si lo encendemos todos. ¿Ah? Venga, pásanos. ¿Puedes pasar las cerillas? A mí no tiene práctica las cerillas. Te haces este máster. No, no te viene a encender la tenilla. Así, para abajo. Así, como de manera más. Se sube para arriba, para abajo y luego para arriba. ¡Qué bueno! Es por eso que se ha empezado la llave. Porque se se siente apagado muy bien. ¡Qué bonito, eh, profe! Permíteme que la encienda. ¡Ay, que se apaga! Enciende tú otra. A ver si hay suerte. Se lo encienden una vez porque... Se vuelve a apagar. No, es que ya apagó la toda y te apagas la mía. ¿Habéis visto qué sabiduría? Yo apago su luz y él apaga la mía. Después de tanto enfrentamiento, algo le surge de dentro. No hay juicio. No dice, yo lo hago bien y tú lo haces mal. No, dice, ah, es que nos apagamos las luces. Eso es una sabiduría grandiosa. ¿Cuántas veces en las relaciones de pareja, entre maestro y alumno, en cualquier tipo de relación, nos apagamos las luces? Cuando dos personajes con los caracteres míos y del Paul Pérez se encuentran, se apagan las luces. Esa frase vale por toda la intervención de Paul Pérez. Es la sabiduría de Paul Pérez. Es un regalo a la clase y a mí. Se nos ha apagado. Tendré razón, Paul. Es una experiencia para ayudar a cambiar la educación. Lo que yo he hecho en 12 días es una propuesta para que los maestros lo hagan a lo largo de un curso al ritmo que cada uno tenga. No es simplemente autoconocimiento, es llevar el autoconocimiento a clase. No es simplemente autoconocimiento, es llevar el autoconocimiento a clase. No es simplemente autoconocimiento, es llevar el autoconocimiento a clase. Pero no es simplemente autoconocimiento, esWork del autoconocimiento a clase. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.